Música Qué maravilla pensar en una de las cosas más tradicionales de toda la vida, de nuestra infancia, de nuestra juventud, desde nuestros abuelos y nuestros padres, y es el circo. ¿Pero qué sucede cuando combinamos el circo, la carpa, las artes y el entretenimiento con una de las aficiones prácticamente de toda la humanidad, que es el terror? Y por eso estamos en el circo del miedo. Un aplauso fuerte, por favor. Tenemos grandes personajes y estoy ahí con la disyuntiva. Les damos la bienvenida a través de Marofis Broysin, el podcast HG Multimedia. Gracias, El Dorado. Gracias, Geishionista. Gracias, Eric, el ilusionista, que se va a ir con ustedes seguramente. Con ellos se va a ir de gira artística. Muchísimas gracias, Huera Cops, y a toda la gente que nos permite llegar hasta sus hogares. Pero bueno, siempre está el tema de, vamos a decirles por sus nombres, son tangibles, sí están, lo siento, me han pegado unos tremendos sustos. Pero bueno, iniciamos con Onyx. Onyx, gracias por recibirnos. Gracias, gracias por venir aquí a nuestro hogar, el circo del miedo. Y bueno, ahora sí dime, ¿cuáles son tus preguntas? ¿Qué quieres saber de nuestro mundo? ¿De dónde surge la idea y el concepto de hacer un circo con esto que nos entretiene tanto, que es el miedo? Bueno, este circo nace a través de la Reforma Mexicana. Se prohibió el uso de animales dentro de espectáculos. Así que el circo tuvo que buscar otras maneras de entretenimiento. Y es cuando apostó unirse al teatro y hacer esta fusión de teatro y circo con la temática de miedo. ¿Y por qué el miedo específicamente? ¿Por qué el miedo? Bueno, ya en el circo antes había espectáculos como Freak Shows. Y creo que esta es una manera de renovar ese tipo de espectáculos con algo de producción como maquillajes effects, con producciones audiovisuales muy fuertes. Y bueno, que están ahora sí a la moda de un niño y de un adulto. Porque bueno, el adulto también se la pasa aquí muy bien y creo que tiene una racha, bueno, una felicidad incontrolable. Porque bueno, a mí me toca ver sus caras dentro de este espectáculo, cómo vuelven a convertirse en niños. Y bueno, es algo mágico que es un placer aquí hacer en el circo del miedo. Antes de enviar los micrófonos a los compañeros, me gustaría que tú los presentaras uno por uno. El Zapirola, nuestro comediante, Javier Dresner, Campi Orco, Persephone, nuestra antagonista, e Isabela Cintia Olivar, quien es nuestra protagonista de esta historia, y Antonio Barragán, su servidor, Onyx, maestro de ceremonias del circo del miedo. ¡Yay! A ver, vamos por acá. Isabela. Hola, ¿cómo está Veracruz? Pues estamos muy felices, ten, te lo doy porque vamos a estar pasándolo. Ah, perfecto. Isabela, estás muy joven. ¿Tú crees? Muchas gracias. O eres tragaños como eres traga vidas en el show. En el show tengo 12 años. Así es. Bueno, ¿cómo inicias en este tema de las artes? Porque al final, bueno, hay mucho de teatro en todo esto, se tiene que saber actuar. No es únicamente esto. Y probablemente muchas personas que nos estarán viendo pensarán que lo idóneo es irse a la tele directamente. Pero pues tú estás haciendo el papel de una niña en uno de los espacios más clásicos del universo, que es la carpa, el circo. Claro, he platicado muchas veces con mis compañeros que nosotros como actores siempre es como tú dices, el cine, la televisión, el teatro. Pero tener la oportunidad de poder estar en el circo y como artista ir creciendo, conocer este medio, la verdad es que es increíble. Porque conoces a gente maravillosa y súper talentosa. Ya que vengan al show a verlo, van a ver. Mis compañeros hacen cosas increíbles. Los actos de circo son algo que ni siquiera te puede pasar por la cabeza que se pueda hacer. Entonces es muy lindo ver que hay gente tan talentosa que te pueda ayudar a crecer como artista, como humano, como persona. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos por acá, Persephone. Fíjense, todos tienen unos talentos fantásticos, unas voces maravillosas. Bien lo dijiste, Cintia, ¿verdad? Sí. Bueno, Isabela. Isabela, el tema del circo como tal y de las cosas que no nos atrevemos a hacer nosotros, y que es que yo haciendo eso me muero. Yo tengo la gracia de nada, de una hormiga aplastada. Verdaderamente es el concepto completo. Hay artes en general, es la escena, pero también hay baile, la estructura básica del ballet. Yo vengo de familia de artistas, entonces lo sé bien por eso. Y por ahí vamos con Persephone, el tema de las voces. Cuando yo tuve la oportunidad de verlos, lo primero que hice fue abordarle, decirle qué hermosa voz tienes. La narrativa. Campi, qué bonita voz tienes. Muchas gracias, muchísimas gracias. Es una princesa. Tuve la oportunidad de conocerte hace unos días, y cuando comentaste eso, pues es trabajo, trabajo que hemos tenido que hacer todos nosotros, vocal. Nuestro entrenamiento básico ahora sí que desde que estudiamos esto, y pues poco a poco va a estar variando con todas las voces y todo lo que hemos conocido. Me ha tocado también hacer otro tipo de voces, y eso es encantador, que te va conociendo la capacidad vocal que tienes. ¿Has hecho doblaje? Profesional. Que llega la contrata ahorita, ¿eh? No, pero me puedes contratar. Esa es la clase de doblaje. Es que no puedo evitarlo, está aquí. Espera, no, Javier. Ya, necesito su piel, que se me está muriendo a la mente. Es la profesión, no puede dejar el personaje. Así es, así es. ¿Y qué podemos hacer con nuestro payaso de aquí? Pues sí, pues doble doblaje, valga la redundancia. Vamos entonces con Zapirola. Javier, ya sé, ya sé, irreverencia total. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué pasaría con el payaso si se desprende de esa irreverencia? Al final, pues, como actor, tú conoces los principios del payaso, ¿no? Si nos vamos más allá todavía, pues el mimo, ¿no? La idea de un Marcel Marceau que ni siquiera tiene un diálogo con las personas, pero que su presencia es muy impactante. Ahora, ¿cuándo haces la transición o cómo sientes la transición a payaso y a payaso de miedo? Bueno, fue muy difícil. Primero y principal, ser payaso implica mucho riesgo y mucha responsabilidad. Porque atrás de uno viene toda la comicidad que viene siendo del espectáculo. Entonces, de esa manera ya viene el peso. Entonces, meterle un poquito más y ser de miedo ya es difícil. Al principio yo le pedía consejo a mis compañeros porque la verdad no es lo mismo. Es como andar muñeco por cualquier lado desubicado, ¿no? Uno tiene que encontrar su espacio en el circo del miedo. Es una profesión muy bonita ser payaso, pero ser payaso, circo del miedo implica muchas cosas más. Entonces, como mi persona, sí soy una persona que exige mucho, pero al momento del show soy totalmente diferente. Por supuesto que no voy a andar diciéndole esas cosas a las personas así porque se van a sentir mucho, pero... Bueno, sí se puede, ¿no? A la hora de la función cambia el estilo de presentarlo y que las personas lo tomen a gracia, ¿no? Tanto mi compañero como yo, cuando trabajamos tratamos de sacar esa adrenalina, eso del público. Nos divertimos entre nosotros, nos tiramos palos entre los dos, pero a la misma vez vemos que el público reflexione sobre lo que estamos tratando de mostrarles a ellos. Sí, sí, para no ser invasivo, porque seguramente ustedes tendrán muchas anécdotas donde han sentido que alguna persona es hipersensible a ciertos diálogos o incluso no el miedo, ¿no? Yo se los dije, yo vi mucha gente sufriendo y sudando cuando pasaban, ¿no? Están eligiendo a alguien y yo tenía una amiga que estaba hundida porque, no, a mí yo no me quiero de princesa, ¿no? A mí que no me hablen y cada vez están haciendo... Porque claro, pues nos da mucho estrés, ¿no? El pánico escénico y al final, pero también ustedes miden la temperatura del público, ¿no? Sí, ya conforme va pasando el tiempo y estando en el trabajo y agarrando tablas, ya uno empieza a entender más el público y sabe cómo tiene que trabajar esa función. Hay veces que nosotros nos platicamos y decimos, ¿cómo está el público? ¿Está contento? ¿Está enojado? ¿Qué necesita? Nosotros tratamos de darle exactamente lo que necesita el público para que la función salga a su máximo esplendor y ellos disfruten todo el trabajo que hacemos todos nosotros, ¿no? ¿Dónde estudiaste? ¿Yo? Porque hay un sindicato internacional, un cosa así. Hay muchas escuelas de circo. Hay muchas escuelas de circo. Yo originario soy de Argentina, nací en Argentina, pero me crié aquí en México. Las escuelas, pues, las vamos agarrando con los mismos compañeros que uno va trabajando y se van transmitiendo experiencias, ¿no? ¡Qué bonito! Y conforme a esas experiencias, pues, viene la práctica de cada uno mirarse al espejo o practicar. Yo le digo a él, ¿qué te pareció este chiste? Pues, aviéntatelo. Voy y no pasa nada. Sí, sí, claro. Entonces, ¿sabes qué? Mira, cámbialo, aviéntate este. Entonces, ya vamos trabajando. Son fórmulas, ¿verdad? Sí, vamos trabajando todos los días para tratar de siempre estar ahí, no quedarnos siempre en lo mismo. Nunca nosotros hacemos un show igual. No, nunca va a ser igual. Sí, vamos por la base, pero llega un momento que sí nos vamos por cualquier lado. Bueno, pues, de eso se trata precisamente. Ahora, ¿quién escribe el guión original del Circo del Miedo? Bueno, al principio, en el 2016, Gifra Producciones contrató a un equipo de artistas, esos cuales los hicieron en el libreto, hicieron la escenografía, la creación de personajes. Pero conforme fue pasando el tiempo y, sobre todo, las funciones como lo que estaban platicando, vimos quién le gustaba más al público y quién no. Si tú vieras la función del 2016, es muy diferente a la función de ahora. Incluso en cuestión de la historia, le hemos cambiado varias cosas porque creemos que el mensaje tiene que llegar lo más puro posible, como si yo quisiera transmitirte una información y tratamos de que sea con punto y coma. Entonces, tratamos de cambiar escenas y también dependiendo del acto, ya que los actos aquí van cambiando. Y el lugar donde estés. Y el lugar donde estamos, por ejemplo. Es muy geográfico también el asunto. Es correcto. En mi caso, que me toca ser hostess con el público, me toca investigar un poco de lugares de aquí, en cuestión de, para algunos chistes. Es que no quiero hacer spoilers, pero yo me di cuenta de esto, precisamente por las referencias que hace Onyx con el público. Y claro que toda la jarochiza estaba muerta en la risa, ¿no? Yo lo que hago literal es, en el primer taxi que me trae al circo, le voy preguntando, oye, un lugar así, oye, un lugar acá, oye, y personajes famosos de aquí. Y pues bueno, conforme la ciudad, pues hay chistes que, por ejemplo, un grito de guerra que se hace. Ay, me encantó eso. Ese es un chiste único que solamente va a ser aquí. Y lo disfruto aquí todos los días, pero pues ya la siguiente plaza, pues ya no va a poder existir ese chiste. Entonces, te digo, vamos cambiando y adaptando el libreto y la historia conforme ha pasado el tiempo. Pregunta para quien quiera responder. ¿La vida en el día a día es complicado vivir en el circo? Pues un viaje completo. Bueno, depende cómo lo veas. El circo es una gran familia. Todos somos una comunidad. Estando tortícolis. Somos una comunidad, se puede decir, como cualquier lugar. Pero igual también tenemos diferencias y no tenemos diferencias como todos. Pero a diferencia de vivir en una colonia o vivir en diferentes lugares, que nosotros cuando llega a haber algún tipo de diferencia así, lo solucionamos rápido. A ver qué pasó, así, 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 todo bien. Entonces, sigue esa armonía. No es que nos mantenemos con que... Están en buena vibra. Claro, claro. Tenemos que mantener esa positividad y esa alegría y poder transmitirnos entre nosotros. Porque, claro, están los chistes que nos hacemos o cómo trabajamos durante la función. Tenemos que ser personas bastante relajadas y tenemos que saber que es durante el show. Termina el espectáculo, nosotros nos deshabilitamos. Híjole, las energías que se manejan. Todo normal y, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vámonos, nos vamos para acá, nos vamos para allá. La normalidad es totalmente normal, se podría decir, ¿no? Bueno, no, la normalidad no existe, según yo. Estamos... Está estandarizado, ¿no? Más bien un poco. Cintia y Campi. Sí, es que ¿quién es normal? O sea, ¿quién dicta la normalidad, no? Yo siento que no. Todos somos un personaje circense. Cierto. Como chicas, este... El Women Power, que se escuche, hay de Globo, HT Multimedia. O sea, la vida, también, yendo de un sitio a otro, en este nuestro México, pues, competitivo, sabemos que it's a man's world, por ahí dicen, pues, estos viajes constantes pierden algún tipo de comodidad, tal vez, que es... Pues, a veces, todas buscamos o se empareja, como bien lo dijo Javier, somos familia, estamos iguales, sienten que hay diferencias o no. No me quiero meter demasiado en el tema, pero sienten o que podrían estar en un sitio de mayor comodidad, entre comillas. Bueno, acá en el circo, bueno, somos muy poquitas mujeres. Yo, la verdad, me he sentido muy acogida y muy bien recibida por, principalmente, por mis compañeros que siempre están cuidándome. Qué bueno. Recuerdo que, cuando llegamos a ciudades que pueden ser un poquito peligrosas, nunca me... Es como, voy a ir a comprar tal cosa. No, no vayas sola y siempre me acompañan porque sabemos que es complicado. Mira, mi reina, yo creo que más... Bueno, sí he salido así a comer tacos y la gente se ve muy rata. Claro, claro. Pero es que a veces no me da tiempo de desmaquillarme y tengo hambre. Y dice, mira, se ve que trae un hambre de semanas. Sí. Había un hambre de semana. ¿Por dónde se metían? No, no, sí. Trae un monche de aquello. No, pero acá en el circo, como chica, pues, obviamente, si hay algunas cositas, el baño. Esto, pero es hambre. A veces le pregúntelo, del baño. Sí. No, yo... No les cuesta nada. A ver, a ver. Volviendo a todo el tema de la paridad, ¿no? Que todos somos iguales, pues, y viene siendo lo mismo. Es un desconfort tanto como para la mujer como para el hombre al momento de tener que usar los baños. Podría decir... ¿Verdad que no? Puede ir ahí afuera a hacerlo. Sientes como que no, ¿verdad? No es igual. Pero vendría siendo como las personas que van al baño después de la disco. Yo he visto muchas chicas después de la disco. Pero es que no solo del uno, también del dos. ¡Ah! A eso nos referimos. No te puedes sentar, no te puedes infectar si estás en tus días. O sea, hay cositas. Y no estoy diciendo con esto que débiles ni nada. No. Oye, nos gusta estar limpiecitas y bien y cómodas. Campi, con la familia, ¿cómo manejas? Como mujer, artista, trabajadora, actriz. Antes de que nos corran, nos apuramos. Tanto viaje, ¿no? Sí, te vas acostumbrando. Aparte, yo en mi entorno familiar siempre fue también de artistas. Desde muy niña yo estuve dentro de lo que viene siendo todo el arte del payaso, el arte del mago, el arte de todo esto, artísticamente hablando. Entonces, estoy muy acostumbrada a viajar y todo. Sin embargo, pues sí pierdes momentos muy esenciales con la familia que se queda en la ciudad. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, igual que mis compañeros aquí presentes. Y sí duele, duele mucho dejar a tu familia. A veces en situaciones que uno pasa y no quisiera estar lejos, pero a fin de cuentas es algo que naces para hacerlo realmente. Afortunadamente, yo vivo el día al día con mi bebecito, para los que ya lo saben. Y eso es una fortuna, ¿no? Viajar con tu pequeña familia, disfrutar de las ciudades, compartir con familia, pues que se va sumando a tu vida, aunque no son de sangre. Sí, sí, se convierte en ese núcleo, ¿no? Que bien lo dices. Y además, no nada más dentro del circo, también fuera del circo, fuera de lo que viene siendo el entorno de aquí, vas conociendo personas en cada ciudad que un detallito hace que lo sumes a tu vida. Y eso, pues la verdad, es de valorarse siempre. Ay, sí, todo eso es gratificante. Desde luego que sí se agradece. Ahora, pregunta, porque todos tenemos hambre, ya por fin nos quitaron el ruidito. ¿Por qué sienten, y esto es para mí, yo soy fanática de género del terror, pero fanática, me encanta, bueno, somos muy de arquetillas por acá, pero ¿por qué el ser humano busca, nos buscamos asustarnos con las cosas, fíjense, que normalmente son atrayentes para el niño? Una muñeca, es qué lindo las muñecas. Las muñecas son ese punto para Wes Craven, ¿no? O para este carpenter o para hacer terror. Las mujeres hermosas, terror. Sí, obviamente, los mimos, etcétera, los grandes capitanes también, terror. Pero el payaso. O sea, yo no sé de una persona que no le tenga miedo a los payasos, ¿no? ¿Por qué sienten que esos, o las abuelitas, un poco también, las abuelitas dan miedo, se supone que son ternuras y dan miedo. ¿Por qué sienten eso? O sea, ¿por qué es así totalmente ajeno? ¿Quién me responde? Fíjate que precisamente dentro de lo que viene siendo la historia se maneja lo que son las pesadillas de los niños. Y de ahí parte, incluso cuando nos sentamos a hacer el trabajo de mesa, ya cuando cambió un poco la historia, que nos sentamos a definir realmente lo que era la historia de Isabela, qué era lo que ella sufría, todo eso, nos basamos en los terrores nocturnos que viven los niños. Entonces, a partir de toda la psicología, porque sí nos preguntan, pero, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa todo esto? Realmente a partir de la psicología de un niño es que parten todos los miedos. Y a partir de ahí es donde, pues, llega el artista y lo convierte en el circo del miedo. Cosa que es maravillosa. Así es. ¿Cuál es? ¡Ay! ¡Qué barba! Iba a decir una palabrota, güey. Casi se me sale. ¿Un perro? ¿Quién? ¡Ah, muy bien! Estuve a nada, pero de las peores, las más jarochas, güey. De las más jarochas. Y mira que soy fan. Estaba ahí. Le lo puse en charola de plata. Javier, ¿cuál es uno de tus miedos principales? Bueno, ¿se les ha trepado el muerto eso que dijiste? Que es lo que en la ciencia dicen que se les ha trepado el muerto. No son los terrores nocturnos. Y que, bueno, la cultura dice es que se te trepó el muerto, que no te puedes mover. Y que estás semiconsciente. Y no, no, solo en los niños, ¿eh? No cambia. A mí me pasa. De ahí comienza, claro. De ahí comienza y se tiene que ir trabajando para saber de dónde. A ver tú, este, Patagonia. ¿Cuál es tu, como persona, como hombre, cuál es tu miedo más grande, real? Miedo. Los impuestos. No, no, no. Miedo real, que el mundo no cambie. Sí. Ese es un miedo real. Que se quede estático, sin avanzar, sin mejorar. Sí, poder hacer, tratar de hacer un cambio, llegar a ser esa persona, porque con maldad una persona puede lograr mucho, pero con el bien una persona es muy difícil que lo escuchen. Híjole, qué triste, pero es real. ¿Tu miedo? Que regrese la pandemia. Sí. Nos ha quitado. Eso me da mucho miedo. Nos quitó mucho. ¿Tu miedo? Últimamente, que llegue un tsunami o el mar, me da mucho miedo. Ya me quiero ir al siguiente. Ya me quiero ir. Y me da mucho miedo el mar, sí. Sí, sí, es que se impone. Las ratas. ¿Las ratas? Sí, yo le tengo mucho miedo a las ratas. Ay, sí, tan hermosas. Y aquí mi compañero. No, no, no. Ay, yo las amo. Y como sea activista de los animales, todo menos las cucarachas. Pero bueno, ¿cuál es la siguiente fecha? ¿Cómo los encontramos, Teli? Estamos como el circo del miedo, guión bajo oficial en TikTok y en Instagram, o el circo del miedo en nuestra página de Facebook. Recuerden que pueden ver más información, sobre todo las plazas que vamos a tener. Ahora sigue Coatzacoalcos, luego Villahermosa, Tabasco y Ciudad del Carmen. Así que no se pierdan la oportunidad de ver este gran espectáculo 100% familiar. Tenemos funciones todos los días, de lunes a domingo. De lunes a viernes, una función a las 8.45. Sábado y domingo, dos funciones, 6 y 8.45. Les repito, para más información, sigan nuestras redes sociales y consigan sus boletos en boletopolis.com y en taquillas del circo. Así que les espero en la gran carpa del circo del miedo. Claro, si se atreve a entrar. Muchísimas gracias, El Dorado, Cheque Multimedia. Erick, el ilusionista, ya sabemos a dónde te vas a ir de gira. Estamos seguros. Gracias, edicionista. Gracias, Huera Cups. A todos ustedes, circo del miedo. De nuevo, el aplauso, el agradecimiento. Muchas gracias. Por los gustos. Muchas gracias. Esto es internacional. Apoyemos las artes. Apoyemos a los artistas. Las artes escénicas, el circo, que no se pierda esa hermosa tradición. Vengan con sus niños aquí en Veracruz, en toda la República y en el mundo. Yo soy Marofis Brozán. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Adiós. Ha 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 ha.